¡Otra! ¿Te bailas? Si no sale, tenemos pa' mañana Bueno, venga, vamos a intentarlo Ahora, ahora lo único que falta es que la canción que vamos a cantar os voy a enseñar ahora donde tienen que salir los desde que me van Ahora me lo dirán cuando nos vamos Señores, tanto la quería Por favor, si está Osemani por ahí, vámonos Tanto la quería Cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer Vámonos, esas manos para arriba ¡Colaborar! ¡Vámonos para la maravilla, eh! ¡Están grabando! ¡Vámonos para la maravilla, eh! ¡Colaborar! ¡Vámonos para la maravilla, eh! ¡Un público espectacular! Un público espectacular Y ahora quiero ver esa puerta para arriba, venga Por qué eres tan hermosa Y a la vez tan difícil Chiquimo, 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 chiquimo Porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera A esa parte le falta un poquito, venga Si te trataste como usted, el sucio te ha abandonado Si no comprende lo que La marca es algo más que descarto Te pido Te pido un atorno a mí Te enamoré con bravo Que lo mío que es lo que no es Solo quería donar las noches con tu cara morena Y decirte que ahí no Y quiero ver a padres, a madres, a niños, a niñas ¡Arriba! Me senté a mí y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue el final Pero algo que no es la misma Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la bola que me hace un nuevo Porque eres la luvia que no hay que mostrar Sin ti yo quería traerme victoria Victoria que nunca me hizo ver ¿Cómo que ser? Son todas las heridas ¿Cómo que? Son todas las heridas Y que por ella morirá Eso bien lo sabe Dios Y ella es la herida ¿De quién? Felicidad Dios ¿Por qué? Fue la que no sufro La musa de mi amor Córdoba de mi amor ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Nos fuimos! Busco en el recuerdo y no me entró Si pasó el amor Y las campanas y más campanas Que mi alma escucharon Saberían que a la última frontera Hubiera marcado En los senderos de la vida no pasa nada, Pedro No pasa nada Hay que poderlo Señores, vamos a todo el mundo para arriba A veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue el final Verán las nubes ya por las estrellas Y estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me asesinaba Porque eres la lluvia que fue de buscar Si yo veía tarde de historia Historia querido Busco en la luz Con toda la caída Ustedes solo, venga Tanto que yo Que por ella moría Estrofiento sobre Dios Ustedes solo, venga, ¿cómo dicen? Ella es la reina ¿De quién? De mi inspiración De pedazos de público La que no supo La musa de mi amor Ha llegado la hora de presentar A la fabulosa banda musical Que nos acompaña A la fabulosa banda musical Cuando digo viva la madre que me parió Viva la madre que me parió A ver si sale Quiero escuchar como en el fútbol Bien, arriba A la guitarra A mi sobrino Al bajo Carlos Huino A la batería El señor Miki Coelho Dirección musical Teclado programación Sergi Dirección musical Española acústica eléctrica José Rosada Técnico de monitores Tenemos a Luis Técnico de Backelai Tenemos a Hello Técnico de PEA Tenemos al Doctor Gregory Técnico de luces Tenemos al Catedrático Pío En el merchandising Tenemos a Rocío Superstar Quiero darle Quiero que le dé Un fuerte de verdad Primero al ayuntamiento Porque No va a la gana Lo que ha costado Pero al final se le ha ido A Manolo Manolo Fuente Bueno fuerte También para él Fuerte el aplauso A Pedro Rodríguez A Pedro Bastó A José María A Fernando A Luis Gran amigo Gran ayuda A todos nuestros amigos Que han venido Desde NEO A todos nuestros amigos No pueden nombrar uno No saben A todos saben quiénes son Quiero A Solo Castillo Señores Fuerte el aplauso Que la verdad que llevan Unos bolos Con un ché De puta madre Solo Castillo Fuerte el aplauso Para todos los chavales Nos da Castillo Brutal A la gente de la orquesta También a los chavales Que llevan ahí Con días Fuerte para ellos A la farra A la protección civil Que sea una feria Cogonoda Un fuerte aplauso Para todos Y hay que acotarse Siete de todo Siete Y a las voces Y a las voces De la orquesta De la orquesta ¡Ale! ¡Venimos España! ¡Ale! ¡Venimos España! ¡Ale! Y que nunca se olvide ¡Que viva la madre que os parió! ¡Y tanto te dio! ¡Y que por ella morirá! ¡Y sobre mí no sabe Dios! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, señores! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Penemos los ojos! ¡Todos! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Nos fuimos! ¡No! ¡Gracias!